Tenés que intentarlo. Yo me puedo ir a Buenos Aires y hablar personalmente con el fiscal. Pero vos, por favor, ocúpate de tu vida, hija. ¿Eh? Por favor. Permiso. Sí. ¿Podemos hablar solas? ¿Cuánto tiempo pensás que mi marido puede ocultarme un secreto? Hablaba Dante. Estuve en la morgue. ¿Y no es peligroso eso? Pudieron seguir, reconocerte. Me aseguré de que no fuera así. ¿Y qué te encontraste en la morgue? Me encontré con el cadáver de Alejandra. Estaba casi irreconocible. ¿Y estás seguro que era ella? Estoy seguro. Pero vos la conocías muy bien. Lo tengo que creer. Qué pena, ¿no? Que una tan buena noticia caiga en medio de este alboroto. Porque la verdad sería como para descorchar mi champán. Pero vieron que yo tenía razón. Que Bautista no es un mentiroso. Esa mujer estaba desesperada por la muerte de su hijo. No es loco lo que hizo. Yo hubiese hecho lo mismo. Ahora, si vos, querido Dante, hubieses hecho las cosas bien, esa mujer no hubiese tenido este final. ¿Qué hacemos con la hermana? ¿Por qué no me hablas a mí? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me preguntas a mí? Me saca, me saca. Me ignora. ¿Vos sabés que yo pensé que el peor era Nicolás y resultaste ser vos? Un delicado que pidió clemencia antes de ejecutar a una persona que podría haber hundido a nuestra familia entera. Y la vida se cobra esas cosas, ¿eh? Porque ahora la estamos pariendo. ¿Cómo resultó ser que esta gente es amiga de Bautista? No lo sabemos. Pero lo estamos pariendo, ¿por qué? Por ineficaces. ¿Qué? ¿Qué? En su momento nosotros pudimos comprender lo que le pasaba a Dante. Bueno, falló, pero es humano. Es comprensible, por favor. Sí, pero resulta que ahora nos tenemos que descargar con este pobre chico que nos venía como anillo al dedo, paranita. ¿Qué me miras? ¿Eh? ¿Qué te pensaste que nos íbamos a quedar de brazos cruzados después de que Nicolás empezó a tratar a Ana, sí? ¡Me saca, me saca, Dante! Bueno, basta de discutir, por favor. ¿Y Juliana? No sé. ¿Y Juliana? Tranquilo. Hola. Si querés volver a ver a tu hermana con vida, vas a tener que costearnos algunos gastos que nos generaste en estos últimos días. Oíme, flaco. Nosotros no somos gente de plata. No hay que ser un genio para darse cuenta. Ese no es mi problema. Vos sos un tipo ingenioso. ¿Cuánto? Cien mil dólares. Y estamos siendo comprensivos. ¿Cuándo? Tenés 24 horas. Bueno, estoy tranquilo. Por favor, pasame con mi hermana. Te llamo para darte las instrucciones. Y te aclaro una cosa por las dudas. Si hasta el día de hoy no recurriste a la policía, no cometas la estupidez de hacerlo ahora. No me dejaron hablar con Agustín. ¿Qué te dijeron? Quieren cien mil dólares. Sí. Bueno, tenemos que liquidar la agencia, todos los autos. Hasta este lugar, si es necesario. ¿En cuánto tiempo? Veinticuatro horas. Nos dan veinticuatro horas. ¡Se escapa, boludo! ¡Dale! Astor, yo sé que lo que pasó acá el otro día no fue un robo. Yo quiero participar del negocio de verdad. El otro. Señora, señora, no se vaya, por favor. Está saliendo con otro tipo, ¿no es eso? ¡Sos vos! ¡Decime, sos vos! ¡Sos vos, hijo! ¡Vos pensás que soy yo! ¿Pensás que soy yo? ¡Soy yo! No, perdona. Perdona, yo sé que no sos vos, pero decime quién es. Decime quién es. Decime quién es. ¿Quién es? ¡¿Quién es?! Bautista. ¿Se llama Bautista más? Ok.